1, 2, 3, 4 El tiranosaurio rex, también conocido como T. rex, fue uno de los dinosaurios carnívoros más grandes y temibles que habitó la Tierra durante el periodo Cretácico, hace aproximadamente entre 68 y 66 millones de años. En este mini documental, hablaremos de toda la información sobre este magnífico dinosaurio, que es uno de los más famosos de todos los tiempos. Nombre científico Tyrannosaurus rex, que significa rey lagarto tirano. El T. rex era un dinosaurio grande, con un promedio de 12 metros de longitud y una altura de aproximadamente 4 metros en la cadera. Su peso variaba, pero se estima que podía alcanzar entre 8 y 14 toneladas. Tenía una cabeza masiva con mandíbulas fuertes y dientes cerrados. Los dientes eran enormes, con bordes afilados, y se utilizaban para desgarrar la carne de sus presas. Visión y olfato Se cree que tenía una vista aguda y un sentido del olfato muy desarrollado, lo que le permitía localizar presas a largas distancias. Aunque sus brazos eran pequeños en comparación con el tamaño del cuerpo, eran robustos y tenían garras poderosas. Las patas traseras eran musculosas y le proporcionaban velocidad. La cola también era larga y se utilizaba para mantener el equilibrio. Se piensa que el T. rex fue un depredador ápice, es decir, ocupaba la cima de la cadena alimentaria en su ecosistema. Se alimentaba de dinosaurios más pequeños y posiblemente de carroña. Habitaba en lo que hoy es América del Norte, y se han encontrado fósiles principalmente en lugares como Montana, Dakota del Sur y Wyoming. Al igual que muchos otros dinosaurios, el T. rex se extinguió al final del periodo Cretácico, hace unos 66 millones de años, posiblemente debido a eventos catastróficos como el impacto de un asteroide. La información sobre el T. rex se basa en fósiles y estudios paleontológicos, y los científicos continúan investigando y descubriendo más detalles sobre este fascinante dinosaurio. El primer fósil de Tyrannosaurus rex fue descubierto en 1902 por el paleontólogo Barnum Brown en Montana, Estados Unidos. Desde entonces, se han encontrado numerosos fósiles, lo que ha permitido a los científicos aprender más sobre su anatomía, comportamiento y evolución. El T. rex pertenece al grupo de los terópodos, que son dinosaurios carnívoros bípedos. A lo largo de los años, se han descubierto fósiles de otros tiranosaurios que comparten características similares con el T. rex, lo que ha contribuido a comprender mejor la evolución de estos dinosaurios. El T. rex es uno de los dinosaurios más icónicos y reconocidos, y ha desempeñado un papel destacado en la cultura popular. Ha aparecido en numerosas películas, programas de televisión, libros y otros medios de entretenimiento, a menudo retratado como un depredador feroz y aterrador. El T. rex caminaba en posición bípeda, sosteniéndose sobre sus patas traseras. Se cree que podía correr a velocidades relativamente altas para su tamaño, aunque la velocidad exacta sigue siendo un tema de debate entre los paleontólogos. Se ha descubierto evidencia de que algunos tiranosaurios, incluido el T. rex, tenían plumas. Los fósiles de tiranosaurios emplumados se han encontrado en China, lo que sugiere que estos dinosaurios podrían haber tenido una cubierta de plumas, al menos en ciertas etapas de su vida. Los avances en la tecnología, como la tomografía computarizada, han permitido a los científicos estudiar los fósiles de T. rex con un detalle sin precedentes, revelando información sobre su estructura interna, cerebro y otros aspectos anatómicos. El T. rex sigue siendo un área activa de investigación, y los nuevos descubrimientos continúan arrojando luz sobre la vida y el comportamiento de este fascinante depredador del pasado. Y bueno amiguitos, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué te ha parecido este mini documental? Si te gustó el video, dale like y suscríbete. ¡Hasta la próxima!